Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Permitir que las niñas usen pantalón como uniforme escolar será una medida que se planteará en Guanajuato, informó la secretaria de Educación, Yolo Xochitl Bustamante Díez. Defendió que la naturaleza de la norma aplicada en la Ciudad de México tiene que ver con darle comodidad y proteger a las niñas. Bustamante negó que se trate de una ideología de género como fue polemizado y de aplicarse en Guanajuato, aseguró que será cuidadoso el tema para informarse el objetivo. La Dirección de Protección Civil reportó la afectación de más de 450 casas en colonias de la zona sur. También el hombre que perdió la vida ahogado en el Timoteo Lozano era un conductor de transporte público. Por esto, Daniel Villaseñor, presidente de Transportes Coordinados de León, reclamó que la autoridad tiene 10 años con conocimiento de los puntos peligrosos en la ciudad cuando llueve y aún así no hay inversión en infraestructura pluvial. En este hecho, un oficial de la Dirección de Tránsito Municipal fue evidenciado tomándose una selfie durante los labores de rescate del cuerpo. El elemento ya fue dado de baja. Los Bravos de León tendrán cinco representantes en el juego de estrellas que se disputará el 15 y 16 de junio en la Casa de los Diablos. Esta temporada, el equipo leonés ha sido una verdadera máquina de bateo. Se ubican como el mejor equipo en este departamento y ahora tienen cuatro de los jugadores de ofensiva en este partido tan importante. Los elegidos para el juego de estrellas son Félix Pie, Carlos López, Matt Clark, Yasutomo Cubo y Marco Jaime. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.